Laura Lerma, una joven de 21 años, se llevó el título como la más elegante y a través de este concurso pudo cumplir uno de sus sueños. Este sueño ha empezado desde muy pequeña, he venido trabajando mucho para lograr lo que realmente quiero, que es llegar demasiado lejos en este mundo del modelaje y bueno, decidí representar mi barrio porque me siento una mujer líder, una mujer capaz de portar con orgullo, madurez, responsabilidad y transparencia esta corona como lo es al señorita Tuluá. Fui elegida como la Miss Elegancia, en este certamen hemos venido trayendo una ardua preparación y bueno, creo que ese día los jurados vieron ese desenvolvimiento en mí y por eso me dieron este premio. Por otro lado tenemos a María Paula Herrera, quien se llevó el título como el rostro más bonito de Tuluá. Desde muy pequeñita siempre me han gustado todos estos medios, era algo que soñaba y más que hubo la oportunidad, cuando salió en reinado me di cuenta de Tuluá, no lo dudé en ningún momento. Estoy muy contenta la verdad por haber estado acá y decidí porque quería presentarme como la tulueña que soy. Estas bellas jóvenes nos contaron a qué se dedican de manera profesional y cuáles son sus principales intereses. Soy tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo, soy deportista, bailarina. Estudio comunicación social y voy en el quinto semestre. Mis hobbies son montar a caballo, soy muy animalista, amo bailar, amo hacer deporte, me encanta nadar, me encanta estar con mis amigos y compartir con mi familia claramente. También hablaron sobre sus logros más destacados hasta el momento y cuáles son sus sueños a futuro. Mis logros hasta el momento creo que han sido estar aquí, el poder estar representando mi barrio, dándole un paso más adelante donde realmente quiero llegar y bueno, mis metas a futuro. Una de mis metas a futuro es seguir preparándome demasiado duro para lo que se viene porque estoy segura que voy a llegar muy lejos y la idea no es terminar todo esto aquí, sino poder llegar a participar en un concurso a nivel nacional y por qué no a un nivel internacional. El logro más que he cumplido es estar acá. Creo que me falta mucho más especializar más, estudiar, terminar mi carrera y esto no sigue acá, esto va para más. Esto continúa y voy a estar enmarrenados y ese es alguno de mis sueños. Estos eventos no solamente se realizan con el objetivo de resaltar la belleza tolueña, sino también la inteligencia, esfuerzo y múltiples habilidades que tienen las candidatas.